Con él me fui noche tras noche hasta el mar Para ver tu luz fresca de amor Y me juro que en altos motivas sin olvidar jamás Aquellas noches murió al mar Oír tu amor que me recomendás Mis ojos mueren hecho atrás El alma muere en respeta Porque se fue Tú lo dejaste de ir Pero no me vas a volver A mí Quiero estar en su boca Podría ser junto al mar Tenir, 40% Tenir, 40% Tenir, 40% Tenir, 41% ¡Bravo! y con el mes noche tras noche hasta el bar para despegar su pobreza y el amor y me juro que eres más limpia y no olvidar jamás aquella noche junto al mar hoy solo me quedé recordar mis ojos pueden llorar en algo pueden esperar porque no 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 no